Nosotros tenemos un rol en el sindicalismo que es representar los intereses de los compañeros y las compañeras. Intentar mejorar la distribución de la riqueza, algo que en la provincia de Mendoza deja bastante que desear. Para nosotros, nuestro objetivo en el movimiento obrero tiene que ver con generar una distribución de la riqueza de otra manera. Es imposible, o prácticamente imposible imaginarse, que por ejemplo, un juez de la corte de la provincia de Mendoza cobre lo que representa a 20 docentes en la provincia de Mendoza. Es imposible imaginarse que no tenés que movilizarte y organizarte alrededor de dar ese debate. Está mal que un juez de la corte como Llorente cobre 1.300.000 pesos de antigüedad. ¿1.300.000 pesos de antigüedad? Eso no corresponde. ¿O sea que está cobrando cuántas veces un salario docente? Hay 20 docentes cuando, si ustedes tienen chicos y lo llevan mañana a la escuela, cuando cuenten 20 docentes, o cualquier padre, madre, abuela, tía, cuando cuenten 20 docentes, eso se lleva hoy un juez en la provincia de Mendoza. Ese es nuestro camino. Bueno, pero ese debate no se podría dar, por ejemplo, si ustedes tuvieran una representatividad entre los legisladores del justicialismo, por ejemplo, que tuvieron uno solo y ahora no tienen ninguno. Es probable, es probable que lo podamos hacer. Lo que pasa es que nuestra tarea es impulsar a los trabajadores, organizar a los trabajadores para mejorar esa inequidad. De verdad que es muy injusto que tengamos los salarios que tenemos y que tengamos jueces que atacan a los trabajadores, persigan a los trabajadores, persiguen a dirigentes gremiales. Entonces vos decís, ¿cuál es nuestro rol para el partido justicialista o para el movimiento obrero? Para el movimiento obrero es, tenemos que mejorar la distribución de la riqueza en la provincia de Mendoza, hay que achicar una brecha que existe, que es esta discusión de cuánto es el salario. Es que no puede ser que sea 1.600.000, aparte de un juez que estaría cerca de jubilarse. 35 años, a nosotros... 35 años de antigüedad. En la corte, venía a la legislatura, digo, no es 35 años. A nosotros nos intiman para jubilarnos y está bien que así sea. Que nos intimen para jubilarnos corresponde, digamos, cuando llegamos a la edad, cuando cumplimos la antigüedad que corresponde, cuando tenemos los años de servicio. Bueno, estas cosas son las que a nosotros nos movilizan a organizar a los trabajadores, a las trabajadoras, para dar un debate que tiene que ver con esto. Y este modelo, que es un modelo disciplinador de Cornejo y Suárez, tiene que ver con estas cosas. Digo, ¿ataca? ¿A quién ataca? ¿A quién persigue? Me quedo un segundo con esto, Gustavo. Perdón, me quedo un segundo con esto. ¿Qué hacen o cómo hacen ustedes para plantear este tema hacia adelante? Porque de un llorente, por ejemplo, en los mismos pasillos de tribunales, se habla de que un juez joven labura o trabaja cuatro días a la semana, que tendría que haberse jubilado hace tiempo, que cobra esa cantidad. ¿Qué se puede hacer desde el lugar que ustedes... Lo primero que nosotros tenemos que hacer es poner en comparación lo que le pasa a un docente cuando no va a trabajar un día y a un juez cuando no va a trabajar un día. Digo, eso hay que visibilizarlo. Digo, ahí estamos en un problema porque no vemos al Poder Ejecutivo, ni a Suárez ni a Cornejo, darse una política para resolver algunas cuestiones. Si vemos a Suárez y a Cornejo sistemáticamente perseguir a los trabajadores con élite en aula, persiguiendo a los trabajadores con las organizaciones gremiales, descontándonos el día porque nos movilizamos o porque paramos. Digo, estas cosas son las que generan desigualdad en un mismo Estado. Bueno, lo que nosotros intentamos hacer es generar la fortaleza necesaria para tratar de no perder respecto a la inflación, que es lo que pasó este año. Este año las movilizaciones tuvieron que ver con volver a recuperar la calle, perder el temor de movilizarnos y organizarnos para dar esa pelea. Ese es nuestro desafío como organización gremial. Después se verá qué pasa en los procesos de participación política de cada uno. Está claro lo que ustedes tienen que hacer. Porque usted está planteando, le contamos a alguien por si no lo sabe del otro lado, Pedro Llorente es uno de los siete magistrados, uno de los siete jueces supremos de la provincia. ¿Puede actuar quién? ¿La legislatura, por ejemplo, podría actuar para romper con esa brecha, con esa inequidad, con eso que los trabajadores y parte de la política consideran una injusticia, que a bien se lleve un millón seiscientos mil pesos, mientras los otros cobran veinte veces menos? Nosotros no tenemos la herramienta para resolverlo en la práctica. Es un problema que tiene que resolverlo. No sé si lo resolvió quién, 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 la legislatura lo lleva a la política. La cura hoy es una escribanía, en la legislatura hoy pasa lo que quiera que pase el Ejecutivo, pasa lo que quiera que pase Cornejo, pasa lo que quiera que pase Suárez. No hay un debate ni franco, no hay participación. Digo, Tomás lleva una ley de alfabetización y habla de una política educativa, una política de Estado. Él quiere hablar de una política de Estado para los próximos 30 años y no convoca a los trabajadores a discutir una política educativa. Bueno, pero por eso una representatividad en la legislatura no tendría más fuerza que solamente militarlo en las calles, digo. Es probable, digamos, es probable que la tenga, digamos, nosotros tenemos experiencias concretas. Digo, tenemos una compañera que está en la Cámara de Diputados, que es presidenta de la Comisión de Educación, que ha intentado en esa comisión que los trabajadores podamos participar con un fracaso exitoso, pero no por falta de voluntad, sino porque el oficialismo te pasa la maquinita de votar y te achica la discusión. Porque la pregunta es, en términos concretos, usted pone sobre la mesa que un juez de la Corte gana lo que ganan 20 docentes en la provincia. Te diría, es más, si querés hacerlo, una escuela rural de San Carlos es... Serían más. Un sueldo de llorente o es una escuela de 230 pies. Una escuela completa. Una escuela completa es el salario de un juez. ¿De un juez que ustedes sostienen ya tendría que estar jubilado? Debería haberse ido a la casa, digo, con todo respeto. Me parece que ya le puede haber aportado... Está bien, pero en términos concretos, a ver si podemos profundizar un poquito más. En términos concretos, ¿qué se puede hacer para intentar acortar esa brecha? Lo primero que hay que hacer es esto. Visibilizarlo para que entendamos. Porque en eso es lo que entra en tensión cuando uno habla de modelos de Estado. Y cuando discute la política de Estado. Es decir, persigan a los trabajadores y no persiguen una cuestión como esta. ¿Por qué no lo intiman a jubilarse? ¿Por qué no se dan una política en la legislatura, si tienen la mayoría para hacerlo, que se tiene que jubilar? Es imposible pensar que tengamos jueces que tienen más de 30 años cobrando lo que cobran 20 docentes. Digo, estas son las desigualdades que hay que resolver en la provincia de Mendoza. El gobierno de la provincia... ¿El gobierno puede intimarlo a que se jubile? Y si no que lo genere. Bueno, ¿que lo genere cómo? Se generó una modificación de la antigüedad, de cómo percibían la antigüedad los jueces en el gobierno anterior, poniéndole un tope justamente hasta qué cantidad de años pueden llegar a actualizar ese ítem de antigüedad. Digo, por eso insisto en que la discusión pasa por la legislatura. Es una partecita. Porque hoy tenés una legislatura que, en serio, si quisieran resolver esta situación las podrían resolver. Así como resolvieron la ley de alfabetización sin que los docentes no saben lo que ha pasado en la legislatura. Y avanzan. Bueno, avanzan de la misma manera atacando a sectores que de verdad concentran riqueza desde otro lugar. Es muy simbólico. ¿Cuál es la salida que usted nos plantea? ¿Cuál es este caso puntual? Tres veces lo que cobra el gobernador. Tres veces lo que cobra el gobernador. El gobernador debe estar cobrando cuatrocientos y pico mil. Cincuenta mil, más o menos. Un poco más entonces. Ahora, tres veces, digo, simbólicamente dice mucho esto. Pero es lo mismo que hacen ustedes. Y tiene los docentes peores pagos del país. La misma prohibición. Esta misma postura y comparación que hacen ustedes acá, ¿les hace la oposición con los dos salarios, los dos ingresos de Cristina Fernández? Que equivale a no sé cuántas jubilaciones. Y qué es lo que hacen. Van a la justicia, van al Congreso. Bueno, no los vemos con esa misma energía. Pero ustedes no usan esa tabla. Ellos podrían resolverlo igual, ¿eh? Digamos, no lo vemos a cornejo. Pero cuando se resolvió en el gobierno pasado, se utilizaron los organismos públicos como la ANSES para revalidar ese tipo de... Para dictamen, claro. Está claro que la intangibilidad de los jueces... Esa facultad de... Se jubilan cuando ellos lo deseen. La intangibilidad de los sueldos. Digo, me parece que en ese sentido hay cosas que se podrían rever. Bueno, es lo que se dice de esa famosa supuesta casta judicial. Yo creo que hay jueces que trabastan... Que los torna casi... Todo lo va bien. Digamos, y hay jueces que tenemos esta situación. Digo, yo no quiero generar... Está señalando que este juez en particular no trabaja todavía. A mí me parece que... Y no, dicen en los pasillos del Poder Judicial, te dicen que va de lunes a jueves. Los trabajadores del Poder Judicial lo dicen. No lo digo yo. Nosotros, si una compañera, una directora, no llega a ir un día a la escuela. Le hacen un sumario por una falta injustificada. Digo, nosotros hoy tenemos el gobierno de la provincia de Mendoza, cierra secciones en adultos para achicar la política de adultos y tenemos un juez que cobra 1.600.000 pesos. Tenemos docentes y celadores que no han percibido salario hoy día. Hoy día, que ha sido día de cobro, porque lo hacen mal en la Dirección General de Escuela y le dicen, le vamos a pagar su sueldo. ¿Vos imagínate un docente que cobra 70.000 pesos que le digan que va a cobrar su sueldo por provincia complementaria el 10 de diciembre? Porque se equivocaron a la Dirección General de Escuela. Y tenemos un juez que cobra 1.600.000 pesos. Me estás jodiendo. Y en ese caso, a ver si se entiende la pregunta. Porque ustedes tienen el ítem aula. ¿Habría que incorporar el ítem juez o hay que sacar el ítem aula y el ítem juez? Yo creo que no tendría que haber un ítem que sea coercitivo. Deberían haber leyes que regulen las actividades. Digo, el ítem aula pretendía ser un ítem que controlaba la política de salud de los trabajadores. Y en vez de controlar la política de salud, lo que hicieron fue perjudicar a los trabajadores y las trabajadoras. Digamos, atacar por el lugar más fino. Bueno, me parece que si queremos discutir de verdad algunas cosas, tienen que darle un marco de seriedad. Estas cosas hoy en la provincia de Mendoza son muy difíciles de dar ese debate. Porque tenemos un gobierno que achica y que tiene la hegemonía absoluta en la legislatura. Que tiene, digamos, la hegemonía absoluta para poder decidir qué hacer y qué no hacer respecto a un montón de situaciones. Pero ellos te pueden decir que es el resultado de las elecciones. Está muy bien. Y por eso tiene mayoría absoluta en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. Pero entonces lo tienen que decir. Lo que tienen que hacer, que dejen de hacer de cuenta que discuten con los trabajadores o que le dicen a la sociedad una cosa y hacen otra. Ahora, hablando de la sociedad, ¿cómo podría ser la sociedad para manifestar ese descontento? Con lo que usted está diciendo, un juez que cobra 1.600.000 pesos, que tiene 35 años de antigüedad, que mucha gente entiende que ya tendría que estar jubilado, etc. ¿Cómo lo plantea la ciudadanía, el hombre de a pie? El año que viene tiene la posibilidad, el hombre de a pie, de volver a elegir. Pues esto es una decisión que se resuelve desde los políticos. En las urnas. Hay que resolver lo que dice la Coterránea, que es esto de resolvamos la relación de fuerza de la legislatura. Tiene que saber la sociedad de la provincia de Mendoza que este gobierno protege a estos jueces que tienen el salario de 20 docentes de la provincia de Mendoza. Bueno, este gobierno y todos los que pasaron también. Digo, justamente porque el joven que lleva 35 años en el poder judicial. 35 años más, digamos, y son el gobierno que se jacta de las cuestiones ordenadas y el Estado eficaz. Digamos, porque esto es lo que nos pasa. Dicen una cosa en los medios y hacen otra en la realidad. ¿Y usted cree que más allá de lo que pase de afuera hacia adentro, es decir, de lo que proponga la política, la legislatura, la misma ciudadanía, etc., debería ser de adentro hacia afuera, de esa persona decir, bueno, yo ya di lo que tenía para dar? A nosotros, cuando cumplimos 57 años las mujeres y 60 años los varones, la Dirección General de Escuela nos manda un memo y que nos dice, tiene 60 días para resolver esta situación. Porque hemos cumplido el requisito y te, digamos, te intima a resolverlo. Digo, y te jubila, y no es que se jubila, digamos, imagínate una docente que se jubila con un sueldo de 120 mil pesos, 130 mil pesos, 150 mil pesos, o un juez que se jubila con un salario de 1 millón 600 mil pesos. Totalmente. ¿Cuánto debería ganar hoy un docente en la provincia? Porque 1 millón 600 mil pesos no va a ganar. Nos encantaría. Creemos que hacemos mucho para eso, pero nosotros tenemos que intentar poder llegar a algún momento a vivir con el salario de un cargo con la canasta. Que vos puedas decir, mira... Un cargo significa un medio turno. Claro. Sí, lo que pasa es que ese medio turno es el medio turno ficticio de creer que lo único que hacemos es estar frente al grado a las 4 de las 30. Eso está claro. Si tienen familiares docentes, sabrán... Se sigue en casa. ...que en la práctica es mucho más que eso. Gustavo, recién dijo, seguimos en el fondo de la tabla en los ingresos, pero han firmado acuerdo. ¿Por qué firman si siguen estando al fondo de los ingresos en la tabla del país? Porque nosotros tenemos un atraso estructural. De hecho, el 10 de diciembre, este 10 de diciembre, ahora en 10 días, vamos a empezar una campaña con un cronómetro para que el gobernador de la provincia sepa que le quedan 365 días para resolver una deuda que tiene con todos los trabajadores, con los médicos, los enfermeros, los docentes, los celadores, que es el año 2020. Nosotros perdimos... Hay dos provincias en el país que no tuvieron aumento salarial. Es esta gestión, no es otra. No es que no se puede parar Suárez a decir estamos hablando de una gestión anterior. No, no, no. Suárez le debe a los trabajadores del Estado el año 2020 y eso hace que estemos en el fondo de la tabla.